En el municipio de Torreón continúa la inconformidad por el incremento de las tarifas de transporte público que entraron en vigor a partir del pasado lunes. Los principales opositores a dicha alza son los usuarios. Sobre todo los camiones están en malas condiciones, se descomponen, están sucios, está mal el servicio. Oiga, pues aumentaron lo doble del salario a los pensionados. Y fíjense ahora lo que aumentaron los pasajes, la gasolina y todo lo que está aumentando. ¿Dónde quedó lo que nos aumentaron? Esos camiones que no valen sombrilla y los choferes sobre todo. Vamos de trabajo, la casa, la escuela, entonces pues sí nos afecta bastante el estar utilizando tres, cuatro transportes diarios. Y pues sí es como que estaría mal. Aparte las unidades pues como que no están aptas para el aumento. De hecho era como que para bajarle todavía un poquito más, ¿no? De perdida un pesito. Sin embargo, a esos reclamos se unieron los propios concesionarios de transporte público. Los transportistas colocaron calcas en varios autobuses que contienen la leyenda. La tarifa se ajustó porque Andrés Manuel López Obrador no cumplió y hace notar que las gasolinas y el diésel están más caros que nunca. Aclaran que el ajuste en las tarifas del servicio obedeció el alto precio de los combustibles que han estado en su mayor tope, contrario a las promesas de campaña de AMLO, quien se comprometió a que ya no subirían los precios de los hidrocarburos, sino que bajarían y que a la fecha ha ocurrido todo lo contrario. Ante el incumplimiento de esas promesas, informaron los transportistas, se vieron obligados a incrementar el costo del pasaje, que pasó de 11 a 13 pesos la tarifa general pagando en efectivo. Además, con la tarjeta de prepago aumentó de 9.60 a 11 pesos y a las personas de la tercera edad, estudiantes y con capacidades especiales, no las perdonaron y la tarifa preferencial se desplazó de 7 a 9 pesos, debido a que el principal argumento de los concesionarios para incrementar las tarifas es por el alto costo de los combustibles, también se aumentaron los precios en el servicio de taxis. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.